La Borsa de la Ciudad Superiore a nosotros, que es la Borsa de la Ciudad Superiore, y... ...y... 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 ... ... ... Hemos jugado al Barça que hace dos meses no podíamos ni competir con ellos y creo que estaba mejor en nombre, hay que ser analistas y no sé si hay mejores y saber si el pasado. Perder contra el Barça siempre vale y nosotros íbamos a Real Madrid y esta vía siempre y además perder aquí en casa. Lo peor. Tristeza, decepción, cabreo. De todo, estamos hundidos ahora mismo porque hemos perdido una oportunidad muy buena de poder estar en París y sobre todo porque hemos perdido en casa, eso es lo que más nos duele. Hace 14 años ya que el Madrid no se mete en la Final Four. Tú llevas mucho tiempo en el equipo. ¿Por qué crees que ocurre eso? Porque son muchos años para el equipo que más Copas de Europa ha ganado, ¿no? Sí, es verdad, son muchos años. Pero bueno, también nos hemos encontrado siempre contra grandísimos equipos en el cruce que nos han impedido poder estar en la Final Four. Yo, pues, otros años a lo mejor no hemos podido competir, pero como este año, ¿no? Este año nos ha tocado jugar contra el equipo más en forma de Europa y creo que les hemos dado un susto, nos lo hemos puesto muy difíciles y yo me quedo con eso, que hemos demostrado ser un equipo luchador y que en los malos momentos, si se une como equipo, pueden andar a marcar. Gracias. Jorge. ¿Cómo estás? Sí, soy yo. Chao. ¿Qué es lo peor de esto? Es lo único. Es lo malo, pero es lo malo. 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 Quizá ahora es momento de acordarse del partido del Maccabi, ¿no? Que tal vez ahí es donde se perdieron muchas de las opciones, ¿no? Porque era un cruce mucho más asequible que este, ¿no? Claro. Nunca se sabe. Luego va a partizan y gana el Maccabi. Está acabado de Barcelona de fútbol. En ese equipo es uno de los grandes candidatos a ganar por la liga. Pero me acuerdo de cada jugada que hemos hecho mal en este segundo partido. Pensar más allá tampoco tiene mucho sentido. ¿Es un fracaso esto? Se lo decía a un compañero tuyo. Fracaso, ¿sí? Es que te manda poner una etiqueta que le pongas. Si fracaso es estar con un mono, irme a casa y no dormir y pasarlo mal, pues sí, es un fracaso. Si fracaso... No, me refiero al hecho de que el objetivo primordial del club al comité de temporada era meterse en la Final Four, ¿no? Era la ilusión, 14 años hace que el Madrid no llegue, ¿no? Y... Más que por palabras o etiquetas, no, por sensaciones, ¿no? No sé si es un fracaso o no. No sé, ni me importa. No importa que esté cabreado, el equipo lo está y que hay que levantar la caza cuando estés. Habéis demostrado que podéis pelear con el Barça, pero es suficiente porque habéis estado hoy todo el partido a punto de remontar, a punto de remontar. Y sin embargo os ha faltado esa pizquita que quizás la diferencia mínima con el Barça, ¿no? Esta noche es un triste consuelo. He pensado que, bueno, hemos competido, ¿no? No vale. Y menos en un club como el Madrid. Vale, solo vale ganar. Cuando no ganas, pues... Lo suficiente. Está claro que debemos ser el partido importante y que estamos mucho más cerca de ellos de lo que lo estábamos en Biloba, por ejemplo. Pero no. Lo suficiente. Ojalá nos lo vamos a encontrar en el futuro en la ecotérica ronda lejana de Playoff y hemos mejorado lo suficiente como para esta vez sí poder ganarles y no estar cerquita que se lo van. Y la última, ¿qué le dirías a la gente que tanta ilusión ha tenido, que ha llenado el pabellón estos dos días, que ha vuelto a ilusionarse con un equipo grandísimo? Sobre todo gracias. Sobre todo porque antes de jugar esta ronda y antes de cada partido aquí, ha habido gente que nos ha hecho cosas que te llegan, ¿no? Yo llevo un poquito con este grupo, la verdad, y no conozco mucho a las peñas y a los individuales, pero los mensajes que te lanzan, la verdad es que llegan mucho, ¿no? ¿Qué te dice la gente por la calle? No van a decir que la camiseta del Madrid, aparte de que exige ganar, exige ruido, exige pelea, ¿no? Y la verdad es que te demuestran que ya estás hasta el final, ¿no? Que el único que te piden es luchar a muerte, ¿no? Y ellos te lo dan toda a cambio. Y eso, la verdad, es muy bonito. Gracias. Gracias, ¿eh? Suerte. Gracias. Gracias. Gracias.